El libro del Génesis En aquel tiempo, viendo el Señor que en la tierra la maldad del hombre era muy grande y que sus actitudes eran siempre perversas, se arrepintió de haber creado al hombre y lleno de profundo pesar, dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado y con el hombre también a los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues estoy arrepentido de haberlos creado. Pero Noé encontró gracia ante el Señor. Así pues, el Señor le dijo a Noé, Entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros, toma siete parejas, macho y hembra. De los no puros, una pareja, macho y hembra. Y lo mismo de las aves, siete parejas, macho y hembra, para que se conserve su especie en la tierra. Pasados siete días haré llover sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches y borraré de la superficie de la tierra a todos los vivientes que he creado. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor, y siete días después cayó el diluvio sobre la tierra. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamen al Señor, aclamen la gloria del nombre del Señor, póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado, en su templo un grito unánime, gloria. El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio, el Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, sus discípulos se olvidaron de tomar panes, y sólo tenían un pan en la barca. Él les hizo esta advertencia. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y de la levadura de Herodes. Ellos comentaban entre sí, que no tenían panes. Dándose cuenta de ello, les dijo, ¿Qué andáis comentando de que no tenéis panes? ¿Todavía no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis obcecado vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís? ¿No os acordáis cuando partí aquellos cinco panes para cinco mil hombres? ¿Cuántos cestos llenos de trozos sobrantes recogisteis? Le respondieron, doce. Y cuando aquellos siete para los cuatro mil, ¿Cuántas cestas llenas de trozos recogisteis? Le dijeron, siete. Y les decía, todavía no entendéis.